En breve, arrancará la segunda etapa de rehabilitación del Teatro Armando Manzanero, donde se destinarán 20 millones de pesos para la renovación del escenario, cambio de luces y sonido, informó el secretario de la Cultura y las Artes, Roger Metri Duarte. Vamos a entrar a la segunda parte de la rehabilitación del Teatro Manzanero y ese sí se va a tener que cerrar, porque vamos a intervenir el escenario, la mecánica teatral, luces, sonido, cables, y así vamos a tener que cerrar un tiempo, pero bueno, apenas van a abrir las licitaciones y aún no tenemos una época concreta. En cuanto a los trabajos de rehabilitación del Teatro José P. Contreras, afirmó que están afinando los últimos detalles para que esta obra esté lista para el inicio de la temporada de conciertos enero-junio 2017 de la Orquesta Sinfónica de Yucatán el próximo 20 de enero. Son puro mantenimiento, ya no hay una intervención que tengamos que cerrar el teatro. Estamos terminando ya el tema del baño de mujeres, ya rehabilitamos las puertas que le dimos mantenimiento, una ya tenía Comegem, es de 2010, un poco fue ya el tiempo y la falta de mantenimiento, y estaremos vigilando, darle para época de secas mantenimiento a los techos, ponerle su adecuada la impermeabilización, etc. Entonces no pensamos que tengamos que cerrar hasta ahora en ningún momento el teatro. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.